Instagram me respondió. Vamos a ver cómo está la situación. Estoy haciendo este video porque muchas personas están interesadas en saber qué puede pasar con mi Instagram en adelante, ya que muchas personas se enteraban de las últimas noticias rápidamente a través de esa plataforma y de repente fue eliminada. Muchas personas piensan que yo los bloqueé y no es el caso. Estamos aquí en Facebook y también estamos en YouTube. ¿Qué crees tú que puede pasar con la respuesta que ellos me dieron? Quiero saber qué tú opinas. Vamos a empezar directamente y gracias a todos ustedes que ya siguieron la nueva página, el Right Nation en Instagram. Dejaré ese link en la descripción de este video y también en el comentario para que la puedas seguir. Y gracias a todos ustedes que compartieron esta página y también las demás páginas que se hicieron eco de esto, como un saludo para Brea Frank, Wilkin Leaks, Tornicleto, Julio en la Calle, Maracas, Rosalba, Wilkin Mejía, La Monja, Iván Manito, Dominican Problems y mi página favorita de Instagram, El Callejón 809. Y todas las personas, muchos más, menos Marciano Tech. Cuando vean a Marciano Tech, díganle. El Rey Estudios dijo nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No es cierto. Marciano Tech es mi hermano. Un saludo para Marciano Tech. Alguien me preguntó también que si yo no tenía placa de YouTube, pero ahí está la placa de YouTube. Lo que pasa es que yo casi no la pongo en el background porque casi no me gusta ponerlo. Me gusta poner otras cosas, una pizarra, un versículo, una enseñanza, algo así. Y miren aquí sobre la respuesta de Instagram. Ya yo hice un video explicando que ellos me habían respondido lo siguiente. Vamos a retomar aquí para después ver lo que yo les dije y lo que ellos me dijeron. Ellos me dijeron anteriormente que como usuario yo estaba de acuerdo con los términos del uso que dicen que yo no debo compartir nada que viole los derechos de alguien o que viole la ley. Y que ellos tienen el derecho de terminar una cuenta por repetidas violaciones bajo las circunstancias apropiadas. Y yo después de eso, lo último que ustedes no saben, yo envié un email que dice gracias por la respuesta. Entiendo que acepté los términos y condiciones del servicio y el uso y debo de seguir las reglas. ¿Qué significa su respuesta? ¿Es temporal o es una decisión permanente de deshabilitar mi cuenta? Espero que puedan revisar mi cuenta y ver que mi página es con motivos de informar, educar y de ninguna manera sea manejado de una forma que viole los derechos de ninguna persona. Ni discrimine a ninguna persona y solo intenta ser parte de la comunidad siguiendo las reglas. Entiendo que seguir las reglas es muy importante para su plataforma y para mí también. Entre otras palabras, más cordiales, yo por debajo, siguiendo la ley, sin exaltarme, sin decir nada malo, solo muy educado para entendernos con personas civilizadas. Ellos respondieron lo siguiente y fue fuerte la respuesta. Mala. Como usuario de Facebook, aceptaste nuestros términos de servicio que establecen que los usuarios tienen prohibido realizar cualquier acción en Facebook que infrinja o viole los derechos de otra persona o que infrinja la ley. Cuando recibimos un reclamo adecuado de infracción de derechos de propiedad intelectual, eliminamos o inhabilitamos de inmediato el acceso a la publicación supuestamente infractora. También cancelamos las cuentas de los infractores reincidentes en las circunstancias apropiadas. Previamente le advertimos que si continuaba infringiendo los derechos de terceros, cancelaríamos su cuenta. En consecuencia, su cuenta ha sido deshabilitada y no puede usar Facebook. Gracias por su cooperación. Cuando ellos dicen que me avisaron previamente. Aquí hay algunas palabras que no me concuerdan. Vamos a explicar aquí. Cuando ellos dicen que me avisaron previamente es cuando ellos borran algún post de Instagram, ya sea algo por violencia. Eso se entiende o ya sea algo por bullying, no que yo hago bullying. Yo nunca he hecho bullying, pero sí he publicado noticias que alguna persona hace bullying y ellos lo borran, no lo quieren ver en su plataforma. Y eso va en tu record. También ellos borraron algunos posts que tienen que ver con la vacuna Black Life Matters y también algún post de la comunidad LGBTQ y transgénero, la cual yo no tengo ningún problema con esa comunidad, pero sí he reportado algunas de las últimas noticias. Y cuando ellos dicen que se han violado los derechos de la propiedad intelectual, aquí yo no sé a qué ellos se refieren, porque mi contenido es original. Yo no tomo ninguna canción de nadie. Lo único que se puede hacer en Instagram es tomar algún post de los que todo el mundo publica y la noticia publica que están protegidos por el fair use. El uso justo de esta razón es que las personas pueden ver todos los posts, porque si censuraran a todo el que publique un post de la noticia que anda circulando, nadie viera ningún contenido y ningún video. Y el fair use, el uso justo, es un término legal y significa las disposiciones de uso justo de la ley de derechos de autor le permiten copiar y usar material protegido por derechos de autor para fines específicos, que incluyen críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanzas, becas o investigación. Es lo que se hace aquí, noticias, comentarios e investigación y también enseñanzas de cosas nuevas. Cuando hay un préstamo que yo digo cómo calificar, cómo aplicar todo esto o no es cierto. Todo eso está protegido por el fair use, el uso justo, nada del otro mundo. Pero ellos también se enfocaron en decir Facebook en su email. Hasta dijeron no estás permitido en Facebook, pero yo no tengo ningún problema con Facebook. Yo publico en Facebook. Un saludo para los que me ven en Facebook. Dale me gusta este video en Facebook y también en YouTube. Es lo único que tenemos para protegernos porque la situación está difícil y delicada. Yo les volví a escribir diciéndoles que me especificen por cuál contenido mi cuenta fue removida para tener mejor entendimiento. Y de nuevo, bien educado, bien calmado, les dije hola, equipo de Instagram y Facebook. Es un placer hablar con ustedes para resolver este problema. Yo recibí una respuesta de ustedes donde hablan sobre reclamo de infracción de propiedad intelectual en Instagram. Como que yo me robé algo. Eso nunca ha pasado. Un saludo para Facebook y Mark Zuckerberg. Quizás llené el formulario equivocado para comunicarme porque ellos se referían a Facebook. Yo no tengo problemas con Facebook y continué diciendo no estoy enterado de ningún reclamo de propiedad intelectual que resultara en la suspensión de mi cuenta. Creo que un malentendido es posible. Mi cuenta se usa para información limpia, para amigos, familiares y personas interesadas. Los de la NASA, los del Castillo, Miss Aliens, los del Pentágono, los del Congreso y los del Olimpo. Y aquí escribí algo al final que se parece a algo que escribió el presidente George Washington cuando se iba a retirar del poder. George Washington fue el primer presidente. Yo estudio mucho la historia y él duró ocho años. Él pudo haber durado más, pero él no quería ser un precedente de durar mucho tiempo para que no lo confundieran con un rey, sino que hubo un presidente que durara ocho años y ya. Y desde ese momento hasta ahora, un presidente tiene derecho a durar ocho años, no más. Y él escribió, bueno, Alexander Hamilton se lo escribió en su carta renunciando ya que no iba a volver, que dice lo siguiente. No es lo mismo y fue en inglés. Yo lo hice parecido, que dice lo siguiente, lo que yo le escribí a ellos. Esto es para que ustedes sepan de dónde yo tomé la idea. Yo hasta me río porque ese no es el texto exacto de la carta de George Washington, pero es parecido aquí. ¿Qué les parece a ustedes? Estoy yo ahí tratando, hablando educadamente. Ellos volvieron a responder con un tono diferente. Esto es lo que es diferente aquí. Ellos dijeron, el equipo de Instagram ha recibido su apelación y miraremos el asunto pronto. Para referencia, este es su número de apelación. Gracias, el equipo de Instagram. Yo noto que hubo un cambio que ya nos respondieron. No estás permitido, lo deshabilitamos, violaste los términos y condiciones, sino que han recibido y que mirarán el asunto pronto. Noté un cambio, así que vamos a ver qué pasa. Mi fe no ha subido. No creo que lo solucionarán, pero ellos estarán mirando el asunto. Mi gente del Raya Studios y respondieron rápido también. O sea, no me han dejado en el limbo o en el olvido, como a muchas personas que le han ya cancelado la cuenta y nunca les han respondido. También al Callejón 809 en Instagram le suspendieron la cuenta. O sea, la cerraron por seis meses o ocho meses y pero ya volvió. Así que puede tardar mucho tiempo, como puede ser para siempre. Yo en realidad no sé cómo yo me siento que me han preguntado. Bueno, yo me siento bien porque tengo salud. Los tengo a ustedes y tenemos todo lo necesario para seguir creando contenido. Que Dios nos dé salud a mí y a ti también te lo deseo. También mi mente analiza que uno tiene haciendo un trabajo por mucho tiempo. Mi Instagram se creó en el 2016 y que ellos lo borren en un día. La mente dice like wow, es injusto y uno se puede desencantar un poco. Pero aquí en el Raya Studios en mi vida está prohibido desencantarse. Está prohibido desmotivarse. La mentalidad es optimista, positiva. Siempre se puede. Si desde el 2016 duró hasta el 2022. Vamos a ver ahora desde el 2022 hasta el 2030, 2035. Estaremos aquí siempre Dios mediante. Así que seguimos. Nunca os preocupéis. Tú y yo seguiremos hacia adelante siempre y cuando haya aire en nuestros pulmones. Un saludo para todos ustedes. Recuerda darle me gusta a este video. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Raya Studios. Adiós. Adiós.